Ya estamos bajando a la orilla del río y vamos a navegar ahí en Zacano. Este río se llama Bobonaza, la cabecera Bobonaza. Ahí está el Pirulay bañando. El Pirulay no bañaba creo, tres años ya, primera vez que viene acá a la selva. Así que amigos, en esta canoa vamos a navegar río abajo. Pirulays, ¿qué tal? Ya mira, bajamos la canoa y vamos a navegar. Sí. Ya me metí a la canoa. No. No. y ah i hola amigos nos vimos mira espuga, espuga, acaba de irme ahí estamos como podemos observar, mira ahí estamos viendo río abajo de allá bajamos, ya estamos viendo para abajo de allá bajamos, ya estamos viendo para abajo Seguimos navegando. Seguimos navegando.